Si precisas un momento Un palmar, un firmamento Donde brille el nacimiento De toda la creación Donde canten las vertientes Donde tanta y buena gente Que trabaja y vive Regalando tiempo y amistad Hay un lugar así Hay una tierra entrerriana Que levanta en las mañanas Todo el verde y el rocío Hacia el sol Que te espera Que te abraza Que se funden tantas razas Todo el canto de ella Ahora está en mi voz Una tierra diferente Donde las aves te cuenten Sus leyendas de valientes Que forjaron libertad Si decides En las mañanas Con canoas Pescadoras Pescadoras surcarás Al sabor de naranjales Y al ritmo de carnavales Todo un pueblo Todo un pueblo en alegría Encontrarás De todas las aves te da Y al amor 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 Que te llena el corazón Gracias por ver el video